Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Oye, Ali ¿Qué ha pasado? Cuéntame Que estoy abudida, no tenemos nada que decir, otra vez no está ni a... Iba a decir Ali y tú le sale No está ni Benny ni Timo Pues mira, podemos ir a sacar dinero, ¿quieres sacar dinero? A ver, saquemos dinero, señor del banco ¿Qué le pasó? Dijo que no tiene dinero el día de hoy No tiene dinero No, dice que no y que volvamos el día de mañana Bueno, chao banquero Un gusto Ajá, igualmente, igualmente dile a su mamá A su mamá, a su mamá ¿Qué? ¿Qué no? Que me mandó saludos a mi mamá Yo también le dije que también a su mamá ¿Qué te pasa, maleducado? ¿Qué quieres que no conoce a mi mami Lion? No la conozco ni la voy a conocer nunca Toma La vas a conocer, te la voy a presentar ¿Pero por qué acaso soy tu noyo o qué? No, porque eres uno de mis mejores amigos y tengo que presentártela ¡Hala, es cierto! ¡Hala, es cierto! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué te metes tanta basura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y hacia dónde podemos molestar? ¿Vamos a molestar al mago? ¿Pero qué te noto con molestar? Aunque sí me gusta Vamos al mago, vamos Vamos todos allá ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Vamos a hacer una competencia ¿Una competencia de parkour? El que llegue primero El que llegue primero ¡Va, va, va! Bueno, eres una tramposa Ah, bueno, ya Ey, ey, ven para aquí Ven, ya te caíste Ven para aquí A ver A la cuenta de tres Tres Ey, tu basura Dos, uno, va Corre, 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 corre No soy tramposa Ahí está No, tramposa ¿Votaste esa planta? ¿Votaste esa planta? Arreglala, arreglala ¡Tramposo! Dale, dale, dale Que te gano, te gano ¡No me ganas, no me ganas, no me ganas! ¡Cabee! ¡Toma! No ha sido trampa ¡Hola, mago! ¡Hola, mago! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos muy bien, mago ¿Qué pasó? ¿Por qué estás viendo para allá? ¿Dónde miras? Estoy viendo al infinito Porque no los quiero ver ¿Por qué no los quieres ver, mago? ¿Qué necesitan? Nada, estamos aburridos aquí La verdad, ¿quieres darnos alguna poción para divertirnos? No Justamente tengo dos pociones abajo Pero no las pueden tocar Ah, no las podemos agarrar Entonces Entonces ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Ah, a ver Esperadme Entonces Distrálo, distrálo, distrálo Ok, ok Entonces, mago ¿No podemos agarrar las pociones que están ahí abajo? No No las pueden agarrar Porque son mías Ya, pero No son para divertirnos Que debemos divertirnos No Ustedes son muy niños para eso ¿Ya la agarraste? Mira, se ha soltado a Jover ¿Ya agarraste? Ya Morita, pero espérate, espérate, espérate Eh, mago Bueno, un gusto haber estado con usted Adiós Corre, corre, corre Corre, corre ¿Agarraste la poción? Aquí la tengo, aquí la tengo A ver Vamos, vamos, vamos Ya está Vamos a ver Corre, corre, corre ¿Pusiste la planta que botaste ahí o no la pusiste? Sí, la puse allá atrás tantita yo Sí, eso exactamente A ver Arregle las cosas Oye, pero Esa poción nos hace algo malo No, no, no Yo creo que me la tengo que quedar y no te la voy a prestar No, tienes que dármela Dámela porque te va a hacer algo seguro Y no tenemos que averiguar Dame Que me la dé Que me la Pero Pero Pero, ¿por qué la dejaste ahí? Porque me la quitaste, ¿no? No te la quité Pero, ¿por qué la dejaste? No te la vayas a lanzar, Ali No te la vayas a lanzar No sabes los efectos que tiene ¡Ale! Hola, amorita Lo he hecho Y ahora, no te sientes raro ¿Algo tienes? ¿Algo tienes? Está bien No, me siento súper bien ¿Sabes por qué? ¿Te sientes súper bien? ¿Seguro? ¿Qué? Porque estoy al lado tuyo Ay, ey, estás bien Estás con fiebre No, no tengo fiebre Entonces Solo que Vamos a ir para la casa Ven Pero, ¿por qué no vamos a la casa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo Bueno, entonces acá hay un pollo ¿No quieres pollos? Un pollo Un pollo No, ya no quiero Ahí está Toma, para ti Ahí está, para ti Me regalo un huevito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabas de matar el pollo Sí, pero te regalé la pluma para ti Todo para ti Y aún así te quiero Toma Ey, ¿qué te pasa? Tú no No me pasa nada Estás actando Chicos, está actuando raro, ¿verdad? Él no es de ser tan así, tan tierno O sea, tan romántico ¿Qué te está pasando, Ale? ¿Qué pasó? Para ti Bueno, eso siempre Bueno, esto sí siempre lo haces Esto es normal en ti Gracias por la flor Esto es que no te vuelvo a dar nada Chao, nos vemos mañana Hasta luego ¿Pero qué te está pasando, Ale? Espérate, Ale, ven acá Ven aquí ¿A dónde estás yéndote? ¿Qué? ¿Qué te está pasando? No me pasa nada ¿Pero cómo que no te pasa nada? Si te estás actuando súper raro Y estás siendo romántico y así No, pues así soy yo ¿Qué? ¿O te molesta? No Después vas a terminar tratando de robarme seguro un beso Así Ya me acordé Esto le pasó a ti una vez, chicos En las porciones del mago ¿Qué pasó? Ah, ¿tú de qué estás hablando? Tú estás hablando sola Parece loca ¿Me estás diciendo loca? Loca 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 contigo No entendí tu canción No, ya, 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 ya Cállese usted Cállese Llévese estos creepers ¿Qué hace con estos creepers? ¿Sabes cómo me voy a callar? ¿A cómo? Dándote un beso Ven Ay, no, ay, no Espérate, espérate No, no, no Espérate, espérate Ale, cálmate ¿Cómo que que vengo? Ale ¿Qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienes? Pues no, no Pues yo solamente quiero un beso tuyo ¿Cómo que? ¿Cómo que un beso mío? ¿De qué estás hablando? Ale Escúchame, ya sé qué es ¿Por qué lloras? Porque quiero un beso tuyo Pero, ¿por qué? Pero, Ale, escúchame Todo eso que tienes ahorita No está bien No es normal ¿Sabes por qué? No, sí es normal ¿Pero por qué no es normal? A ver, dime No sé, sí es normal Pero me refiero a que no es normal Porque ¿Cómo? Fue cosa del mago De la poción, Ale Ale No creo que sea eso Solamente ven No, sí es Porque normalmente tú no me pides besos Por eso Ven Cálmate Que es mantener una distancia Tú ahí Y yo aquí Va Ok, hablemos Escúchame Ale Te doy mi cuchillo de Halloween Mi cuchillo de Halloween Ah, ya, ya, ya Ya ves Escúchame, Ale Escúchame Eso que tienes ahorita No eres tú Es parte de la Seguramente es parte de la poción Que ha dado el mago No eres tú Soy yo No, no estamos terminando Porque nunca hemos empezado Ale Ale ¡Ya, Ale! Ale Ahí está No, 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 no Ya Le acuchillé al árbol Oye, Ale ¿Dónde estás? Escúchame Ay, eres una asesina de árboles Dime Escúchame, Ale Escúchame Tenemos que ir al mago Y decirle al mago La cosa que está pasando Para que te vuelvas a hacer tú Ale, Ale Ya no te acerques tanto Que me das miedo Que me vas a tener que robar un beso No, no, no Y tenemos que ir al mago Tenemos que ir al mago Ale ¿Me estás escuchando? Que tenemos que ir al mago A que te salve Porque estás muy raro Y ese no eres tú Ale, ale Aléjate Ale Ay, bueno Ah, ¿viste? Ok Pero ya Pero calmado A ver, lento, lento Ven para aquí Ven para aquí Eso, sígueme Son las 8 Ven aquí 8 de la noche Ven aquí Sígueme Ven aquí Son 8 de la mañana Para ti Ven acá Vamos, vamos En el agua va a ser Tómate Espera tú ¿Por qué estás me empujando tú? Ay Primero esto Después el otro Y ahora me empuja ¿Qué clase de amor son hoy en día? ¿Qué clase de amor tienen hoy en día? Empujar a la persona que quieres Increíble, increíble Siempre pasa Siempre pasa Ya sé Ahora relaciones tóxicas Ven acá Hola ¿Qué? Ya, ven aquí Ale Ya, ven aquí Vamos a hablar Escúchame Voy a hablar con el mago Mientras que tú agarras la otra poción Porque el mago Vamos a tener que decirle la verdad De que le robaste la poción Y si no le decimos nada Y nos quedamos así No, sí le vamos a decir ¡Mago! ¿Qué ha pasado? Ven, venimos a disculparnos Lo que pasa es que mi amigo Ale y yo Estábamos aburridos Y agarramos tu poción Que está ahí abajo Y su poción ¿Por qué? Porque estábamos aburridos Y ahora no quiere Ahora Ale no quiere dejar de robarme un beso Y no podemos hacer eso ¿Cómo hacemos para que Para que Ale vuelva a ser el mismo? ¡Ao, ao! Hay otra poción Tienen que agarrarla Tienen que tirarla A él Para que vuelva a ser el mismo Y ella no me intenta robar un beso ¡Ale! Claro Ok, ok, ok Ale, ve por ella Corre A ver A ver ¿Pero dónde estás? La poción está ahí ¡Aquí! ¡La poción! ¡Agárrala ahí! ¡Ya la tengo! ¡Ah, ya la agarró sin permiso! Bueno ¡Pamago! ¡Gracias! Bueno, hasta luego Adiós A ver, Ale Lánzate y ten cuidado Vamos a ver si ya no quieres robarme ningún beso Y si no, me la lanzo ¡No! Así no me vas a robar un beso tú ¡No! ¡Tírate la poción! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Ale, ¿me das un beso? ¡Tú ahorita estás como fea, ¿no? ¡Ay, a dir eso! ¡Ya es nuestro amigo! ¡No, Ale! ¡Dime un abrazo! ¡Dame un abrazo! Bueno, ya está No me voy ¡No!